Hola chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo video, soy Malcaide y os voy a enseñar 5 mazos para subir copas a este final de temporada Aparte de eso, muy importante, el sorteo de este emote precioso se acaba en 2-3 horas, así que participad ya en la descripción, tal vez en el enlace de como hacerlo, hacerlo rapidísimamente Y sobre todo, ahí mismo, seguidme también en Twitch chicos, porque he empezado a subir variedad ahí, todo tipo de juegos, un poco de póker, un poco de Risk, jugamos con Alvaro 845 y con Barico, también Valorant Y yo que sé, todo tipo de cosas que no tienen que ver con claro, yo lo estoy haciendo ahí, ojalá os apetezca pasaros chicos Y el primer mazo que vamos a jugar con él es esta belleza de aquí, lo hemos visto antes, ya os digo, algunos mazos los conoceréis El siguiente por ejemplo es un Golem, que vamos a hablar un poquito en la siguiente partida, el caso es que algunos mazos los conocéis, los hemos subido durante el mes, otros no Vale, vamos a buscar en un segundito, como siempre chicos, métete el código Malcaide antes de hacer cualquier compra en la tienda para apoyar al canal Vamos a buscar y a ver que nos sale, en un minuto os he contado mi vida, es que cada vez soy mejor youtuber chicos, cada vez estoy más cerca de ser un youtuber de éxito Bueno, vamos a ver, Magikarp, eso no es un pokémon chicos, yo entiendo de pokémons eh, poco pero entiendo Bueno, está en el clan de Rocketpunk, así que pues lo asumo que no será malo Y lo malo de este asunto es que lo normal es que lleve ballesta Me da un poquito de cosa Vamos amigo, currala, ahí está, esa es Esa es uno, dos golpes más Vale, tiene esa ballesta casi 100%, yo diría que 100% pero bueno, tampoco lo hemos visto aún Puede que sea algún globo extraño, y el terremoto nos lo tenemos que guardar, sí o sí Al menos hasta el x2 del exil, porque luego ya cambia un poco la cosa Voy a poner esto por aquí, correcto, esto lo voy a matar, de esa forma Bueno, lo maté, y el espíritu es necesario para que cuando salte Ahí está, ya sabéis, cuando deja de pegar a una jaula chicos, lo que sucede es que si no hay nada más empieza a pegar a la torre en medio segundo que hay De diferencia, entonces es muy importante que hayamos hecho ese espíritu Y de hecho saltó y todo, o sea, fue una jugada ahí espectacular chavales Aquí me apetece hacer terremoto Aunque si lo pone alejado, no lo va a hacer No lo va a hacer, no lo va a hacer Tiene que hacer el tornado, efectivamente No lo tiene muy sencillo No pone la mosquetera hacia el otro lado, aunque en muchas situaciones puede que no valga la pena Yo creo que sí que lo vamos a forzar mínimo al caballero Porque él sabe que si hace los esqueletos lo podemos defender con el espíritu de hielo Y puede ser muy malo para él Bueno, a eso sí, si ponemos el esqueleto atrás, pues hombre No cambia tanto Ojo, ojo, ojo a la mosquetera y además el espíritu saltando Va a hacer el tornado, pero algo tiene que pegar La verdad es que no, no tuvo, no tuvo que pegar Si saltó a la mosquetera un poquito más Nos vendrá bien, aunque yo creo que en algún momento nos va a hacer Un cohete Pero puede que sea sin cohete la versión Sería extraño, pero puede ser Vamos a gastar aquí esto, esto aquí Con la misma situación de antes Uy, ¿por qué lo he gastado de antes? ¿Qué, qué error? No sé por qué lo hice así, pero bueno Vale No lo tiene muy sencillo Los murciélagos me han salido bastante tarde Pero bueno Han cumplido con su función Eso es lo importante Y el mago la apuesta hacia este lado Lo que es interesante Lo que es interesante Voy a poner esto por aquí Me apetece sacar un forzudo Vale Quizá puede haber esperado un poco Con esto Si salta el espíritu Tiene que hacer el tronco No sé Vale Hacer el tornado Hacer el tornado Nos conviene, chicos Nos conviene Voy a empezar a hacer cosas extrañas Vale Sobre todo Si llevamos a puertes del exil Puede ser suficiente para nosotros Aquí Igual me hace El tesla Ahí está Esa es la clave Bueno, clave, clave tampoco Clave tampoco Si matamos ese tesla, chicos Lo tiene difícil Lo tiene el tronco además Tiene que hacer el tornado Y aquí es donde vamos a hacer El terremoto para matar los esqueletos Porque además con la curación Lo hay sí o sí bien Y conseguimos Ganar la partida Al menos en el siguiente ciclo No veo yo muy probable Que pueda hacer nada, la verdad Tiene que defender esos puercos Tiene que defender muchas cosas Y pierde la partida Siempre mola, chicos Cuando empezamos con partida ganada Sobre todo cuando es Contra un mazo como la ballesta Que siempre es molesto Siempre es molesto Eso sí Este es un tipo de mazos Que yo sé llevar Los de ciclo rápido De puercos Bueno, no están ciclo rápido Es que me gusta decir ciclo rápido Pero como podéis ver La ballesta El top 1 Lemon tree Lo sigue llevando desde hace mucho De hecho, si no me equivoco El 2 no Pero el 3 también lo llevaba Ahí está Así que es un mazo Muy potente Que pues la gente También puede confiar en él En esa ballesta Como podéis ver El rival de abajo También lleva a ballesta Así que ballestas hay bastantes Solo que dependerá un poquito De vuestro nivel de copas Lo que se saca la gente Aquí tenemos este golem Lo comenté No, no lo comenté Que también se puede jugar Con terremoto ¿Vale? Y se puede jugar con terremoto Aquí, aunque imagino Que más tenéis rayos vosotros Alguna carta Como siempre Podéis cambiar Al final podéis jugar Con cualquier tipo de golem ¿Vale? O sea, es una cuestión De que golem Os apetece jugar Solo que esta defensa Me parece muy fuerte Y en la situación Donde la jaula Nos ayuda a llegar A por dos de los seis Con vida Pues es un buen mazo Ahora Pues me he encontrado Más de una vez Con algún lockbait rápido O algo del estilo Que no he podido La verdad Hacer mucho Y perdido rápido Así que veremos Si aquí lo hacemos bien Como siempre Con golem Es buena idea Liquear Y obviamente Nos toca con terremoto Un mazo de ciclo rápido Y eso no es bueno No es infinitamente malo También es un poco Mada suerte Ahí que no tenemos El tornado de ciclo Porque hizo un mago Bastante malo Hizo un mago Bastante malo Vamos a ir poniendo cosas Aquí vamos a forzarle Que haga Más defensa Se hace la descarga No me parece mal Porque además Los morcélagos Un poquito de A ver A ver Vale Vamos a ajustar todo Hacer el tronco En este caso Barril 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 Y sinceramente Me apetecía hacer un golem En este preciso momento Pero Porque no tiene El infernal Pero al final Me arrepentí La verdad Me arrepentí Creo que le saco un poco El exil Por eso voy a poner La jaula Creo que un mazo Tan rápido Nunca va a dejar El mago sin defender Vale Puedes ver Que lo defiende De forma agresiva Lo que sinceramente Nos conviene Nos conviene No va a hacer nada Tampoco está haciendo Cosas en exceso Y como no tenemos Ese rayo No nos da mal Contra Infernal Ya veremos Si En la situación particular De la partida de hoy Eso importa o no Pero en un principio No tiene por qué ser malo Ahí está Me mata la bruja Como dije antes Tiene descarga No es tan problemático Llegar a por dos Aquí es más importante Que en muchas otras cosas Se acaba de gastar Ese minero Así que no puedo hacer Un ataque Tampoco demasiado potente O al menos Si no un ataque No podemos defender Con esto por ejemplo Puedo hacer un mega caballero Un mega caballero Que tiene ahí Pero nos da tiempo De poner la jaula Con bastante Bastante holgado De hecho Bastante Bastante holgado Vale Ahí salto Todo lo que es un poco extraño Pero bueno Necesito el rayo O sea Dejarle Que cargue un poco Y obviamente Ahí lo va a poder defender De una forma u otra Pero nosotros En ningún momento Aspiramos A que no lo defienda O sea A fin de cuentas Estamos jugando Conte con mazo Muy bien pensado Para ello Este tornado Nos va a venir Perfectamente Con el forzudo Y si me da buenos rayos Ahí chicos Yo no veo motivo Para no hacerlo La verdad Si puede hacernos un mega Si podemos limpiar Todo eso Uff Si podemos limpiar Todo eso Nos es suficientemente bueno El bebé sigue Vivo Debo poner la jaulita Por aquí Esto aquí atrás El barril Para limpiar Muchísimo Vale Voy a Voy a activar torre Con esto La verdad No se porque Lo juegue de esa forma Esto cuanta venía Hacía chicos Si acabábamos Chicos No Madre mía Menos mal Que no lo ha visto Menos mal Que no lo ha visto Pero podemos perder Por eso Podemos perder Por eso Madre mía Madre mía Espero no perder Por el misclick De rayos La verdad Me sentiría Bastante mal Me sentiría Bastante mal Vaya partidosa Chavales Nos hemos equivocado No me di cuenta Que rayos Como no lo uso mucho De que si que hacía suficiente daño A nivel máximo Como para acabar La torre Con el tornado En ese instante Ya sabéis Son tipo de cálculos Que 70 Más tal No se porque Me había quedado Con la idea De que Hacía menos el rayo Pero luego Hacía un rayo A la nada Y ahí Ese misclick Pues bueno Al final Hemos ganado la partida No ha sido demasiado Importante Pero este mazo Veis que es muy interesante Pensé incluso En hacer un vídeo Específico de él Pero al menos En mi nivel De copas No funcionó tan bien Había mucha gente Como con el mazo De ahora Pero quizá Más preparado Para defender golem Con torre bombardegas Lo que sea Que bueno No me salió bien Pero es un mazo Sin duda Que funciona De lujo Vamos con el siguiente Chicos Que es uno Que ya sí Que está más bien En mis gustos Que es un minero Veneno bastante rápido Que de hecho Se lo vimos Lo tiene también El top 2 No digo que haya venido Aquí al top 2 Al top 3 A sacarlos Pero si venimos aquí Y empezamos a bajar Ahí tenemos un mazo Una versión distinta De este O sea Hay mucho mazo De este estilo En el meta ¿Vale? Lo podéis jugar Con el paquete de rear Por aquí Podéis jugarlo sin veneno Con más ciclo O yo que sé Con los rompemuros Por aquí Ya sabéis O sea No es un mazo Que yo Por tener un tipo Como segundo del mundo Yo vaya a decir Vale Ese mazo funciona No Es que hay muchos ejemplos De mucha gente Que los lleva Y sin duda Van bien Voy a tomar un poco de agua Espero que no me castigue Saitama Porque ese rayo a la nada La verdad La verdad No fue muy bonito Vale A ver amigo Yo sé que tienes barril O sea Yo no sé en qué instante Saitama pensó Que ese barril Iba a entrar Eso sí El príncipe oscuro No me lo esperaba Vamos a ver Vamos a ver Si tiene descarga O algo Vamos a poner esto Por aquí De forma conservativa Y Saitama de México Chicos A ver A ver qué tal Se le da La verdad Esperemos que no tenga descarga No tiene descarga Pero tiene Muchas cosillas Vale 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 Correcto Un lockbait Bastante raro Eso sí Puede que sea de torre infernal Puede que sea Mea caballero Puede que Tenga incluso noble Hay una versión con noble Esto va esquinado Lo que no sé Es porque he soltado tarde Esto Pero bueno Voy a hacer veneno Más adelante En la partida Aquí si se usa flechas Me viene bien Solo que lo que no me viene bien Es que la salga Sin que me lo esperes Como fue La situación No hace un segundo Y ese veneno Chicos Muchas veces Ya nos va a servir mucho Para poder defender Todo lo demás Yo creo que el mega caballero Es casi seguro O sea ¿Vosotros pensáis Que puede no tener mega? Muy poco probable Joder Muy poco probable Vale Ahí está Ok Esto por aquí Muy clave Príncipe oscuro ahí Se enfada un poquito Y va a la torre Que es algo que no me esperaba Porque sinceramente No tiene sentido Que el mega No fuese a la torre Como he recibido Mucho daño aquí A final es difícil Defender el mega De esta forma No tiene flechas Así que con esto Se puede defender bien Nada Una pena chicos No puedo atravesar eso No puedo atravesar eso Hace un veneno ahí Yo creo que la partida Es bastante Bastante difícil Ahora mismo Tengo que poner esto Por aquí Este barrio de atrás Vale Esto si lo hemos defendido Muy bien Pero Lo malo de todo esto Es que los mineros Siempre hay que hacerlos Con veneno Y aquí no podemos hacer Un minero veneno Sin quedarnos Muy muy secos De el exil Es un problema Vale Defender eso Con murciélagos Nunca es bueno Pero si lo hace Con El príncipe Oscuro detrás Obviamente le sale bien Esto lo pone Muy detrás No lo entiendo La verdad Pero bueno Tenemos que buscar El veneno Hacer esto Sin veneno Es absurdo Ahí está Aunque bueno Hacer las flechas La situación empeora Pero podéis ver Que si hacemos El veneno No tiene contraataque Cambia mucho La situación El barrio No se lo tenemos Que comer nunca Básicamente Y buscar Siempre veneno Siempre veneno Siempre veneno Y además Así los murciélagos Pueden hacer bastante Ahí No se si hace falta Incluso hacer la torre Bombardega Por como está yendo Las cosas Esto aquí Esto aquí Esto así Esto por aquí Siempre con veneno Aunque El Acompañó muy bien Acompañó muy muy bien Ahí Vale Esto por aquí Esto así Tenemos que tener Siempre el tronco Listo Que a lo mejor Llego un poco tarde No se ha acabado El asunto Yo creo que Vamos a tener que ganar El desempate No se ha acabado El asunto Esto va En la esquina Esto aquí Podría golpear Aunque Puso muy bien Ese príncipe oscuro Que bueno Ganamos el desempate Partida difícil Se quedó a 31 Así que con un golpe Realmente De ese Minero Podríamos ganar la partida Y de momento Muy bien O sea Llevamos 3 de 3 Muchas complicadas Pero ganando Así que no hay ninguna queja De momento Ya El siguiente mazo Es quizá De los que más Puedo recomendar Pero que sí Que son más difíciles De tener A buen nivel Al menos Como visteis Que yo veía Bastante ballesta Veía muchas cosas Del estilo Y esto Al menos Las pocas partidas Que lo jugué Me gustó mucho Es un noble Muy lento Que además Vi mucha gente Jugarlo Pero también Si no me equivoco De gran piedra Ahí está No tenía también Aunque acaba de poner Lanzafuegos La gente en el top Suele cambiar mucho El mazo Chicos No suele jugar Como un mazo rígido Aunque sea el mismo mazo Lo va modificando Así que no dudéis En hacerlo Si no tenéis Las cartas a buen nivel Sobre todo Estas cuatro Se pueden cambiar Las demás Creo que son más o menos Difíciles Bueno aquí Un terremoto Por rayos Siempre la misma idea Se puede cambiar El rayo Al menos en mi nivel Me funciona mejor Vamos a buscar partida El trago de agua Y seguimos chicos Y seguimos Así que Ojalá Ojalá me sigáis En Twitch No tanto por Por el sorteo También Sino porque Me apetece Últimamente jugar A mil cosas Y si os pasáis Un buen rato aquí Sobre todo Si lleváis tiempo Sin jugar al juego O os divertís Con los juegos Con las partidas Creo que os vais a divertir También Con mis directos De chill Vamos a ver aquí Salah En Fun Clashing Que va a hacer Creo que hemos tenido Un poquito de suerte De que juguemos O contra Montapuerco O contra Vallesta Y llevamos el noble A ver Se puede perder Se puede perder También puede ser Globo Globo Con tronco Es poco probable Normalmente Si se va a poner Una carta de ese estilo Va a ser Vale Aquí hemos tenido Un poco de mala suerte Que no tenemos el noble En ciclo Pero bueno Pero bueno Vale Vamos a ver Aquí va a tener que hacer No, no va a tener que hacer Nada Mirad la vida En la que está Ese caballero Chicos Mirad la vida En la que está Ese caballero Chicos Esas cosas A mi Me enervan Muchísimo Muchísimo Porque es una situación Donde si no tuviera Ese caballero Sobre todo Con la furia Habría sido Cuatro golpes Y aquí ahora Estoy ahogado Teniendo que defender Activar torre Contra Que no lo consigue De hecho Activar torre Contra noble Es lo más absurdo Que puedes intentar La verdad Pero bueno Ahí estamos Salah No duda Vamos a poner esto Por aquí No tenemos noble Aún en ciclo Así que nos puede En teoría Hacer una ballesta En la práctica No tanto La verdad En la práctica No tanto A ver si hace un cohete Si hace un cohete Hacemos noble Si hace una carta defensiva Hacemos rayo Si le queda Pues Hay que ser Un poco tarde Pero bueno Tenemos el noble En ciclo Vale A ratatui Vale Ojo al forzudo Ojo al forzudo Que se enfada Ojo al forzudo Que se enfada Ahí tienes que hacer El cohete Yo creo Tienes que hacer El cohete Yo creo Mabel recuperando El tornadito No es mala idea Pero tienes que hacer Algo defensivo Bueno No tiene por qué Lo defendió Lo defendió Lo defendió Aunque ahora Ahora no tiene tesla Ahora no tiene tesla Voy a hacer el mago Por aquí Vale Cerra el por aquí Voy a hacer el tornadito Voy a tener que hacer el tesla Tarde o temprano A mi si le forzamos Algo del estilo No tengo problema Con la situación Hacer doble Doble ballista En ese lado Vale No es mala esa Pero claro No hay forma De hacer que el noble No pegue Tiene que hacer el tornado No es mala idea O sea No tiene muchas más opciones La verdad Sobre todo Si sigue Así Voy a intentar Colar otra Simplemente Le vas a meter Un rayo Chicos Y ya está No va a ser Una dificultad extrema Ahí está Y ya pues Todo cambia Todo cambia Ahora sí Puede pensar Y decir Venga Voy a hacer Voy a empezar a hacer Cohetes a la torre De momento no lo hace Llega por tres Ahí está el cohete Llega por tres Teoría puede llegar No lo digo Todo es teoría Todo es teoría Pero nosotros Necesitamos que pegue Solo un golpe Y la verdad Es que ni eso En la mayoría de situaciones Nosotros estamos Soltando cosas Para que él no pueda hacer Su cohete Con facilidad Si hacemos el rayo Aquí Da igual Estamos en el siguiente rayo Incluso rayo Tornado Bueno Rayo tornado No Eso no tiene sentido Tiene que hacer Dos cohetes Para un rayo La única oportunidad Que tiene Es de frenar Nuestro noble Así que vamos a ponerlo aquí Que no pueda poner ese acerto El tonto Porque puede pasar El hecho de que Confiemos mucho En el rayo Para acabar Y que Que lo consiga parar Con lo que sea Y que perdamos la partida Con el siguiente cohete Mientras cuanto Si ponemos el noble Y hacemos el rayo Etcétera No puede ir poniendo Unidades atrás Ya entendéis Porque no estaba Además a Rango de esqueletos O sea Con los esqueletos No le iba a ser suficiente Muy difícil Para él Ganamos la partida Y me encanta O sea La verdad es que Es uno de mis Digamos Pasatiempos favoritos El último mazo Lo hemos visto Con mosquiteras Por aquí Lo hemos visto Con otras versiones Con bola de nieve Por aquí Pero sobre todo Esto en particular Me gusta Me gusta Que es también Un poquito El zap bait Pero el noble Con terremoto ¿Vale? Aquí entender Como concepto De que el último mazo Que recomiendo Es el Monta No noble Monta con terremoto ¿Vale? Monta con terremoto Que vamos a jugar Contra la reticada De Feria PTE A ver Que hace con su vida Vale Valkyria Desde atrás Eso si que es raro La gente no suele empezar Rápido Y tampoco suele empezar Con una carta Como la Valkyria Vamos a ver Lo malo es que Tiene tornado Pero tarde o temprano Digo a activar No iba a ser problema Vale Aquí en vez de hacer El tronco chicos Vamos a hacer El paquete real Estábamos a la espera De ver si tenía ¡Uh! No me esperaba eso No estaba a la espera Del globo ¡Wow! Pues ese caballero Me hace falta GG 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 Muy GG La verdad Esto Bueno Le hemos dejado La torre Super tocadas ¿Por qué no se da la vuelta? Le hemos dejado La torre Super tocada No me esperaba Este mazo Chicos Un verdugo O sea Verdugo Con mega No tiene mucho sentido No se ve en exceso Por no decir Que no lo he visto En mi vida Y la horda Pues sinceramente No me sorprendió tanto Pero si no hubiese gastado Ese caballero De esa forma No habría sido tan Negativo Y eso es lo que Funciona tan bien En esos mazos ¿No? Voy a hacer el terremoto Ahí está Gatamos los esqueletos Va a hacer tres golpes Quizá cuatro Lo malo Aquí Es que gastarme Porque el caballero También me hace falta Con los duendes Con lanza Va a pegar Así que pues bueno Me lo voy a gastar Y voy a confiar En el paquete real Para el mega Si es que consigue Hacerme un ataque En este instante Nos ha tocado De última partida Chicos Contra un mazo Muy extraño Contra un mazo Muy extraño Esto por aquí Esto va un poco atrás Ahí está Esto por aquí Va a hacer el mega Obviamente Siempre pega un golpe Además con el terremoto Casi pegamos Dos la verdad Hacen la horda No lo sabemos Esto hacia aquí Tienen que hacer El paquete real Chicos Antes de la horda Es que no ¡No! ¿Qué es eso? Es que yo sé Qué hacer aquí Voy a dejar que esto Acabe y ya está Voy a dejar que Que se acabe y ya está O sea ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? En verdad Esto es una locura O sea No había visto Yo un mazo así En mi vida La verdad No sé qué voy a hacer La partida está De muy difícil En general Tiene buena defensa A mega Vale O sea A mega no me monta Pero Tiene una combinación Es que esto ¿Qué es? Vale ¿Qué hace la bomba? Es que el príncipe Ahora ¿Con qué lo defiendo? Lo tengo que hacer Un montapuerco defensivo O sea Esto es un absurdo Total y absoluto La verdad O sea ¿Estás viendo esto, no? Ahora mismo Decime qué carta juego Porque no hay ninguna Hay que gastarme Para el paquete real De nuevo Terremoto aquí Con gusto Me lo gasto La verdad Voy a hacer el barril Pero bueno Para el barril Lo vamos a hacer El paquete real Ahí está Es que es muy difícil Esto, chicos Es mucho más difícil De lo que parece La verdad Vale Comprobamos Que el terremoto Me defiende bien la horda Este es el paquete real Ok Esto por aquí Esto sí Ah, si defiende con la horda El GG Si defiende con la horda No ¿Por qué? ¿Por qué me lo quitó, chicos Del mazo? ¿Por qué me lo quitó? Bueno, realmente Esta partida Es casi imposible ganar Ya habéis visto Hemos ganado A todo tipo de mazos Pero claro Si la gente saca un mazo Que no vais a ver vosotros Vale En vuestro nivel de copas Al menos da igual Pero no creo que sea un mazo Que vamos a preparar Nuestra subida de copas Para el mega Príncipe Con logbait Con princesa Verdugo Y horda O sea No, ¿vale? O sea Estos mazos funcionan súper bien Están pensados más bien Para edificios Están empezando para Y la defensa A algo así Tan pesado Que al final Se hace muy difícil Con un zap bait Pero bueno Ojalá os haya gustado El vídeo, chicos Hemos hecho un montón De partidas interesantes Y creo que los mazos Que hemos enseñado Se pueden sin duda Digo decir Diagnosticar Pero más bien Denominar Como mazos súper fuertes Para subir copas Este final de temporada No olvidéis, chicos Utilizar el código Malcaide Si vais a comprar Cualquier cosita En la tienda También tenéis Como siempre, chicos El sorteo Se acaba muy poco tiempo Muy poco tiempo Para el final Así que estad atentos Participad Y sobre todo, chicos También podéis probar Rumble Hockey El nuevo juego De Frogmite La empresa hermana Supercell En el enlace De la descripción Para también apoyar El canal De una forma más Totalmente gratuito Ojalá os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chau, chau